¡Oh, gran valla misterio! ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién es? Alguien suena muy hambriento. ¡Mis vallas nom nom! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¡Vera, encontré una! ¡Gracias, Bartleby! ¡Encontramos otra bandeja de pastel! ¡Oh, grandiosas noticias! Serán más pasteles de vallas nom nom para la Primavera Yeti. ¿Primavera Yeti? ¡Sí! Los Yetis despertarán de su sueño de invierno. Estarán muy hambrientos y les encantan las vallas nom nom. ¡No puedo! ¡Sacar la sartén de la cabeza! ¡Listo! ¡Por favor! Otra corteza de pastel está lista. ¡Mensaje especial! ¡Vallas nom nom! Barol B, ¿puedes traer, por favor, las vallas nom nom? ¿Vallas? ¡De inmediato, Su Majestad! ¡De inmediato, Su Majestad! ¡Gracias! 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 ¡Las vallas nom nom están aquí! ¡Y ahora no están! ¡La cesta está vacía! ¡Pum, pum, pum! ¿Vacía? No lo entiendo. La cesta estaba llena y de repente… ¡Pum! ¡Estamos vacías! ¡Oh, miren eso! Al menos queda una pequeña valla. Hola, pequeña valla. Hueles muy bien. Delicioso. Cúrpura petrificante. Alguien se ha llevado mis vallas nom nom. Tenemos un misterio en nuestras manos. No te preocupes, Rey Arcoiris. Encontraremos tus vallas perdidas. Las rastraremos. Porque la detective Vera y el detective Barobee están en el caso. ¿Estamos? ¡Oh, sí! Digo, estamos. ¡Espléndido! ¡Buena suerte! ¡Detectives! ¡Detectives! ¡Somos nosotros! ¡Detectives! Sí. Vera, ¿qué son detectives? Ellos resuelven misterios encontrando pistas y siguiéndolas. Solo tenemos que encontrar la primera pista. ¡Pista! ¿Qué es esto? ¡Déjame ver! ¡Jugo de vallas nom nom! ¡Nuestra primera pista! Y es una pista bien grande, ¿no crees? Esas son huellas, Bee. Quien se haya llevado las vallas nom nom, debió dejar caer algunas. Y de seguro las pisó. ¡Dejando huellas gigantes de vallas cuando huía! ¡Resolvimos el misterio! ¿Puedo comer vallas nom nom ahora? ¡Aún no, Bee! Porque no sabemos dónde están. ¡Yo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a seguir las huellas! Se acabaron las huellas, Vera. Bueno, mejor separémonos y busquemos más pistas. ¡Otra pista! ¡Un rastro morado! Podría ser de vallas nom nom. Ya veo de dónde es. Ajá, muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que comiste una valla nom nom? ¡Admítelo! ¡Adora las vallas nom nom! ¡No es así! ¡No es así! ¿Y por qué estás gritando? ¿Lo hago? Disculpa. Está bien. Los autobuses podrían responder si no les gritan. ¡No! ¡Linda! ¡Más huellas de vallas! ¡Vaya! Soy genial en esto de los detectives. ¡Hola! ¿Viste al pasajero que dejó esas huellas de vallas? No, no puedo ver quién sube. Mantengo la vista en la carretera. Pero oí unos grandes pasos mojados en mi último viaje. ¡Una pista! ¿Y podrías recordar algo más? Ah, oh, ese pasajero repetía, ¡yum, yum, yum! ¡Otra pista! ¿Puedes llevarnos a donde fue ese pasajero? Seguro. Voy hacia allá ahora. Suban. ¡Gracias por nada y buena suerte! ¡Cestas! ¡Adoro las cestas! ¡Mira, estoy en una! ¡Oh, ahora estoy en otra! ¡Y esa está mejor! ¡Oh, o esa es mejor! ¡Oh, o esta es mejor que esta! ¡Mira, una pista! ¡Una valla nom nom! ¿Estas cestas estarían llenas de ellas? ¡Au! Bueno, estaban, pero luego no estaban. Debíamos entregarlas. Pero las vallas desaparecieron. Y ahora debemos enviarlas de vuelta arriba, a la Isla Monchis. Parovi, me pregunto si un ladrón de vallas vació estas cestas. Esta es, podría ser, otra pista. ¡Tan, tan, tan! Si no les importa, tomaremos un aventón en esta cesta vacía. ¡Seguro! ¡Adiós, Vera! ¡Y Parovi! ¿Y cómo volveremos arriba? Ya... No sé. ¡Guau! ¡La Isla Monchis! ¡Mira eso! ¡Ah! Otra vez no. ¿Qué sucede, granjero Monchis? ¡Mira! Las vallas nom nom desaparecieron. Acabo de regresar de la Isla Valla. Y toda la cosecha tan solo... ¡Buff! ¡Desapareció! ¿Toda la cosecha? Bueno, casi toda. Aún queda una cesta. ¡Gam, jam, jam! ¡Gam, jam, 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 jam! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Realmente desaparecieron! ¿Qué van a comer ahora los yetis? Van a comer vallas nom nom. Porque somos detectives y vamos a encontrarlas. Psst, Vera. Se nos terminaron las pistas. No tenemos pistas. Hmm. Entonces buscaremos deseo ayuda. Para poder atrapar al ladrón. ¡Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos! ¡Hasta, miro más rápido! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¿Sí? Oh, hola, Vera y Battleby. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo si...? Estoy buscando a Hightsy. Un deseo de camuflaje. Se mezcla en todas partes y no puedes verlo. Y ahora no puedo encontrarlo. Te ayudaremos a buscarlo. ¡Vera, ¿dónde fuiste? ¿Qué? ¡Eso fue divertido, Hightsy! ¡Gracias! ¡Gracias, Vera! ¿Qué los trae por aquí hoy? Un ladrón de vallas. Todas las vallas del reino desaparecieron. Y es primavera, Yeti. ¿Qué? Eso es horrible. Lo es. Y Battleby y yo somos detectives siguiendo las pistas. Como huellas con jugo de vallas. Tratamos de encontrar al ladrón de vallas, pero nos quedamos sin pistas. Vengan, siéntense. Vamos a pensar. ¿Cómo encuentran pistas los detectives? Bueno, ellos observan, escuchan y olfatean. Oh, Battleby, necesito un deseo que me ayude a huir mejor y uno que me mejore mi olfato. El árbol de los deseos te escuchó. Es hora de conseguir tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos. Compártelos. Tus deseos. Un, dos, tres. Arbolito de los deseos. Compártelos. Que tu magia yo quiero. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. ¿Qué grupo de deseos tan divertido? Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes. Tu primer deseo es... Ah, Snorfolk. Puede olfatear olores que apenas sí son olorosos. ¡Hola, Snorfolk! Estoy segura de que Snorfolk puede olfatear nuevas pistas para nosotros. Gir ya es un deseo que escucha. Puede captar sonidos desde muy lejos. Y te los amplifica. Quizás podemos escuchar los sonidos que hace el ladrón de Bad Jazz. Y seguirlo para encontrarlo. Tu tercer deseo es... Groser. Puede hacer que crezca más grande cualquier planta que encuentres en la naturaleza. ¡Gracioso! Gracias, Tim. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos conmigo. Encuentren pistas y atrapen a ese ladrón de Bayas. De regreso a la gran isla Monchie, Scúmulo. Gracias, Scúmulo. ¿Qué? ¿Rígios de deseos? ¿Te golpeaste el dedo? No, dije gracias, Scúmulo. Hace ruido aquí, ¿verdad? Veamos si Gir ya puede oír alguna pista entre todo ese ruido. Zip, zap, zí, telizos. ¡Que sienta, Gir ya! ¡Si te veo, haz de realidad! ¿Oyes algo, Gir ya? Me encanta decir eso. ¡Definitivamente! ¡Eso fue amplificado! Prueba otros sonidos. ¡Esta vez no! Aún no podemos oír ninguna pista sonora. ¿Puedes probar otra vez? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ese es el sonido que escuchamos! Gir ya, vamos a buscar ese sonido. ¡Adiós! ¡Yup, jump, 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 jump! ¡Ya! ¡Ya! Tú ve por allá. Yo iré por aquí. Yo voy por allá. Digo, por aquí. Te estoy oyendo, ladrón de vallas. ¡Un jetty tras él! ¡Vaya, este lugar es asombroso! ¡Oye, Vera! ¿Puedo hacer aquí mi fiesta de cumpleaños? Bottle Bee, ¿estás persiguiendo o jugando? Jiria captó una pista sonora. ¡Vamos! ¡Esperado! ¿Hacia dónde se fue el ladrón de vallas? ¿No lo oyes para nada ahora? Dejaron de hacer ruidos. Muchas gracias por tu ayuda, Jiria. ¡Una cesta! ¡Espera, Bottle Bee! ¿No son geniales las cestas vacías, Vera? Sí, eso es. La cesta está vacía porque el ladrón de vallas se comió todas las vallas. Por eso Jiria no podía escucharlo más. Y si esta cesta está en la correa transportadora, quiere decir que el ladrón de vallas volvió a... ¿Al suelo? ¡Guau! ¿Ves? ¡Soy un buen detective! Te lo dije. Se los dije a todos. ¡Mira! Las huellas de vallas de nuevo. ¡Sigamos estas huellas! Huella. 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 ¡Oh, no más huellas! Los detectives nunca se rinden. Observamos, escuchamos y... ¡olfateamos! ¡También olfateamos pistas! ¡Guau! ¡Guau! No soy un perro con un gran olfato. Por suerte, soy un gato con gran apariencia. Por nada. ¿Y si hueles algo? De hecho, huele una tenue esencia. Vaya nom nom. Pero no es lo bastante olorosa para decirte por qué lado viene ese olor. Tenemos un deseo que puede ayudarnos. Snorffle, prepárate. Capitán. Zip zapp, sí, elijos. ¡Despierta, Snorffle! ¡Script y easize realidad! Hacé cosquillas. Snorffle, ¿crees que pueda sentir el olor de esta valla y seguirlo después? Vallas, no pones un súper sabueso. ¡Ajá! El ladrón de vallas, atrapado con las manos en la valla. Bien, ¿dónde está el resto de las vallas? ¿Y por qué se las quitaste a todos? Ah, Buttlebee. Vera, estoy interrogando al sospechoso. De una forma sin gritos, debo añadir. Este no es el ladrón de vallas. Mira el tamaño de sus pies. Son mucho más pequeños que los que vimos. ¡P-P-Pero está comiendo vallas! Ay, seguramente este pequeñín encontró algunas vallas esparcidas y empezó a comerlas. ¡Oh! Lindo, lindo, lindísimo. Bueno, no se robó las vallas, pero debió ver quién lo hizo. ¡Tienes razón! ¿Viste a una criatura come vallas con grandes pies venir por aquí? ¡Oh, por allá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, quizás tú podrías señalar hacia dónde fue. ¡Gracias! Snorfo, ¿puedes olfatear cualquier olor de valla por allá? ¡Y volvemos al rastro de pistas! ¡Disfruta tu valla, pequeño! ¿Dimos un giro equivocado en vez de uno a la derecha o a la izquierda? ¡Debimos hacerlo! ¡Lo único que hay es un gran muro de rocas! ¡Ese sonido otra vez! ¡Ah! ¡Yedis! ¡Hola! ¡Muchos, Yedis! ¡Comiendo muchas vallas nom nom! Encontramos nuestros ladrones de vallas. ¿Qué vamos a hacer, Vera? Disculpen, Yedis, pero esas vallas, bueno, no todas les pertenecen. ¡Quizás debamos irnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yam! ¡Yam! ¡Soy un gato ninja, no una valla nom nom! Tomar cosas sin pedirlas no es bueno. El rey arcoiris y el granjero Moser están molestos por las vallas. ¡Oh! 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 ¿Hablas Yeti, Vera? Es lo más loco que he escuchado. Sí, habla un poquito de Yeti. Hola, ¿mencioné que soy un gato ninja? No soy un Yeti, Pepe. Muchas gracias. ¡Bájame! Rey Arcoiris, adelante. ¿Estás ahí? Vera, me alegra tanto saber de ti. ¿Encontraron mis vallas nom nom? Sí, pero creo que debes venir a la cueva de los Yetis ahora mismo. Voy en camino. Gracias. Oh, mis amigos Yetis despertaron antes. Tanto que tus pasteles de vallas nom nom no estaban listos para ellos aún. Y sin esos pasteles, los pobres deben haber tenido mucha hambre. Buen trabajo, detectives Vera y Battleby. Resolvieron el misterio. Sí, se sienten mal. Se sienten mal por comer todas las vallas del reino. No, no, no. Y yo también. También me siento mal. No se preocupen, mis peludos amigos. Los comprendemos ahora. ¡Gracias! Pero, ¿y si despiertan antes de la próxima primavera? ¿Y si no hay pasteles o vallas nom nom? ¿No podrían llevárselas de nuevo? Zafiro, Azul, Vera. Eso sí que es un problema. ¿Alguna idea? Tengo una. Una grande. ¿Mamá Yeti? El bebé necesita vallas. Yetis, pasarán de comedores de vallas a granjeros de vallas. Vamos a enseñarles a cultivar sus propias vallas nom nom. Es una idea fabulosa. Esto requiere de tiempo. Hora de usar mi último deseo. Zip, zap, zip, elí, cuas. ¡Despierta, Growser! ¡Deseo haz de realidad! ¡Groser, vamos a convertir ese brote en arbusto. Un arbusto con vallas nom nom. ¡Bien hecho, Growser! Por nada. Ahora cultiven más arbustos y siempre tendrán vallas nom nom listas para la primavera, Yeti. ¿Y qué es mejor que las vallas nom nom? ¡El pastel de vallas nom nom! ¡Buen trabajo, Rey Arcoiris! Sabes que somos seis, ¿verdad? ¿Tienes hambre otra vez, Baro? ¡Buen trabajo, Rey Arcoiris! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Rey Arcoiris! ¡Gracias! Gracias.